Sicarios asesinaron a tiros a un adolescente en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Los sujetos grabaron el crimen. Hay parecer el mensaje de crueldad que intentan sembrar los sicarios como que no tiene precedentes en el país. En el barrio Nueva Concordia, al sur de la ciudad de Esmeraldas, el cuerpo de un adolescente fue prácticamente perforado luego de recibir cerca de 14 impactos de bala. Fue enfocado a esta persona, le estaba mostrando también al hermano menor. Tenemos ya ciertas pistas, tenemos ciertos indicios. Las próximas horas vamos a dar resultados importantes. Lo sorprendente y cruel del hecho que los sicarios se encargaron de grabar el acto criminal y luego subieron el video a redes sociales. Casi van a morir todos maldecidos. A Justin, de 15 años de edad, los asesinos lo sorprendieron cuando peloteaba en la calle con varios amigos. El accionar de los gatillaros quedó también registrado en cámaras de seguridad. Al parecer estaban en la lista negra de los pistoleros. Todos lograron escapar, pero al adolescente lo acribillaron sin piedad. Cuando viene corriendo mi otro hijo, el que se salvó, que también lo iban a matar. Me dice, mamá, lo mataron a yo. Lo mataron. Yo le digo, hijo, ¿a quién? Esa es la nobralla. Es lamentable lo que está pasando. Vemos a jóvenes, a muchachos adolescentes involucrados en organizaciones delictivas. Vemos que son partícipes, bien sean como gatilleros, bien sean como informantes. Era estudiante de un colegio fiscal de Esmeraldas. Las investigaciones determinarán si se trató de una muerte selectiva. O a qué responde la hazaña con la que acabaron con la vida del menor de edad. Si ahorita no más hubo uno, mañana pasado esto va a seguir, esto va a seguir. Pedimos, hago el llamado de que los señores de la policía se estén monitoreando. Tenemos una reducción del 35% de violencia criminal. De muertes hemos reducido comparado con los meses anteriores. Calles y espacios donde las balas retumban sin miedo y los muertos caen sin piedad. En Quito informó Iván Casamen.